¡Hola! ¡Ay! Haciendo ejercicio solo con una mano, sentado. ¡No, bebé! ¿Qué estás haciendo? ¡Hay que moverse en casa! Miren, vamos a mostrarles bailando. Saltando, ¿sí? Saltando y con la familia haciendo algo. En casa, miren, acá. ¡Uy! Cuatro, cinco y abro y cierro. Estiro, hago mucho movimiento. Boto la pereza, ¿cierto? Y vamos también a comer fruta, mucha fruta, mucha verdura. ¿Frutas? Miren. Mandarinas. Pera. Banano. ¡Claro! Hay que comer, hay que comer fruta todos los días. Ensalada. Ensalada. La lechuga, el tomate, la cebolla. ¡Mmm! ¡Qué rico! Y tomar mucha agua. ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Tú también? ¡Claro! Y después nos vamos a tomar una deliciosa ducha. ¡Sí! ¡Oy! ¡Chao!